Ha llegado el momento de conocer la información que nos entrega nuestra compañera Nora Dacir Bedoya y su sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos aquí Entre Nos, les recuerdo el correo bugavision.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Un saludo muy especial a la gente que nos sigue a través del canal y a través de la página. Estamos enviando un saludo a Lerida Tolima, a Gerardo y a Marina López, siempre están pendientes de nosotros para ustedes. Un abrazo muy, muy especial. Que sigan viéndonos siempre. Oiga, aquí Entre Nos, se está quedando la gente en Aureos porque en la parte noroccidental de Aureos están arrojando la cantidad de basura que usted se imagine. Si no, mire las imágenes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nosotros nos volvemos tan incultos y tan faltos de solidaridad con nuestros mismos habitantes? Por Dios, ¿por qué tenemos que tirar la basura donde no debe? Por Dios, ojalá esta gente la multen los que están haciendo esto. No hay una cantidad de letrezos, puede haber en diferentes partes que la multa por tirar basuras. Pues, mire, tómenle fotos al que tire basuras y hágale efectiva la multa, señores. Oiga, aquí Entre Nos, hay mucha preocupación. Sin lugar a dudas, nosotros estamos, hace días venimos con el cuento de la cantidad de robos que hay en nuestra ciudad. Son muchísimos, muchísimos los robos a residencias. Se robaron un carro, ¿no? Fue lo último que vi, se robaron un carro allí en Altos del Guadalajara. Y esta época es muy propicia para eso. Por eso la gente que viene a cobrar en los bancos, la gente que hace sus compras, tiene que estar muy atenta porque hay muchísima gente pendiente de usted para saber en qué momento le va a quitar algo, le va a quitar su bolso, le va a quitar su paquete. Entonces, por favor, mucha atención en esta época y a la autoridad que por favor estén pendientes, más que todo en el centro de la ciudad porque, oiga, hay una cantidad de gente en Buga, que yo no sé si todos seremos bugueños, pero qué cantidad de pueblo que hemos visto en el centro de la ciudad, señores. Y mucha incomodidad causó en esta semana lo que fue el cierre de las vías para lo de los Juegos Panamericanos. De pronto hay mucha gente que no entendió y no sabemos la magnitud que era Buga en estos Juegos Panamericanos. Hemos debido portarnos y poner las banderas de los países visitantes, hacerlos sentir, arreglar las calles bien, pero, ay, Dios mío, estos repartidos de las calles, por lo menos la calle octava, Dios santo bendito, qué vergüenza, de verdad que uno siente pena ajena a ratos. Pero la incomodidad es por aquello de que no socializaron de pronto el cierre de las vías y la carrera 15 con calle segunda, colocaron una cinta, Dios mío, una cinta azul, pero un azul muy, muy, muy opaco, un azul que no se notaba y ocasionó accidentes ahí. Y después colocaron otra con amarillo, azul y colocaron el policía, pues ya después de que había habido accidentes. Entonces las cosas no tienen que pasar después de que hay un accidente, no hay que hacerlas antes, señores. Y seguimos saludando a todos los deportistas que todavía hay gente, hay deportistas en esta ciudad sin lugar a dudas, porque los Panamericanos nos trajeron muchísima, muchísima gente a nuestra ciudad especialmente. Así que para ellos nuestro saludo y que el retorno a sus países sea un retorno muy, pero muy efectivo y muy feliz. Oiga, los muchachos de 14 a 28 años, jovencitos, el próximo domingo tienen la oportunidad de votar, así que hagan el derecho, ejerzan el derecho al voto. Mire, ya les dieron ese derecho, así que vamos a ejercerlo, vamos a elegir los consejos de juventudes en nuestra ciudad y hay que votar de 8 a 4 de la tarde. Vote, vote, mire, a ver, reúnase con sus amigos, reúnase con la gente que usted, que le ha dicho, vea, regáleme el voto, a ver qué es lo que vamos a hacer. Y el próximo domingo a votar a las urnas todos los jovencitos de 14 a 28 años cumplidos. Y el sábado hay consulta interna aquí del polo. Quien esté interesado en la consulta del polo, entonces venga el sábado y vote por la consulta interna del polo, señores. Así que yo me despido recordándoles el correo bugavision.com y aquí tendrá cabida. Chao, chao.